hola espartanos que tal estáis espero que muy bien estamos aquí con la serie de por la gloria de esparta 2018 así que así que nada así como la voy a llamar creo yo tenemos aquí a nuestra chica pales la cual está observando por aquí los movimientos de piro y piro facción que estamos en guerra de momento aunque antes creo que voy a ir a por atenas me voy a complicar un poco y demás ya veremos qué hacemos en fin ahora mismo estamos ante una batalla una batalla aquí con este ejército que he tenido que pillar mercenarios porque he visto un yuyuy esta 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 facción nosos ojito cuidado vale ojito cuidado porque está muy llenita y vamos a tener problemas porque encima como veis y era petra pues tiene 10 de guarnición y 2 de guarnición en cuanto a lo marítimo al puerto que tienen o sea que es es potente es potente que no tienen unidades que serían un poquito así vale un poquito me pero fijaos la probabilidad de victoria ninguna en fin vamos a lucharlo como siempre y vamos a ver cuántos son 3400 creo que eran contra pues no sé unos 2000 no que seremos nosotros o por ahí no sabría yo decir ahora mismo cuántos somos sí señor primera batalluti muchísimas gracias por el apoyo que haya tenido el primer capítulo yo realmente pues no he visto todavía eso porque estoy grabando el segundo a continuación del primero sin efectos negativos vamos a comenzar el despliegue pero ya y caeremos sobre ellos vale tenemos zonas para para flanquear aquí vemos el mapa un poquito tenemos que ir a por este punto a capturarlo pero a ver al final lo que hay que hacer es matar al enemigo no o sea eso va a ser así porque aunque estés aquí ni aunque consigas entrar al final ellos van a ir a por el punto también y te van a intentar liquidar tenemos varias opciones tenemos por la posibilidad de ir por aquí tranquilamente por aquí y por aquí también para ir por detrás y flanquear los creo que podría ser una buena idea desplegar unas cuantas unidades por aquí y otras cuantas y mayoría mayormente por aquí para por aquí poder disparar con proyectil por aquí atacar y por aquí un poquito de retaguardia vamos a ver dónde está el enemigo porque si el enemigo se coloca aquí y hace un cuello botella pues lo tendremos más complicado aún así podremos flanquear también pues por distintas zonas vale irnos por aquí lo que sea placa y todas formas está también todavía este camino secundario que ya veremos qué es lo que pasa así que nada una vez dicho eso también lo veis mejor así no incluso por aquí no bueno en fin lo hemos visto en cenital pero bueno bueno cenital realmente en plano no esto lo que estamos viendo ahora es cenital en fin tenemos mercenarios mercenarios que deben morir y si no mueren pues los eliminaré luego o sea no me cabe ahí duda vamos a ir agrupando esos mercenarios por ejemplo la caballería va a ser prioritaria estos soplitas también van a ser prioritarios estos lanteros también tienen tienen jabalina para disparar así que guay vamos a ir agrupando poquito a poquito y ya está rapidito estos tienen también recarga rápida al igual que las escaramuzadoras así que los podemos poner juntos ya sabéis que éstas tienen menos daño y esto más penetración sobre todo así que guay sí señor vamos a ver ahora cómo nos colocamos vamos a colocarnos porque no sabemos si vamos a ir por la derecha o por la izquierda obviamente vamos a ir por los dos pero si hay aquí un montón de tropas pues esto va a ser complicado porque se va a embotellar bastante así que lo dicho va a ser complicado este pero de momento pues vamos a colocar aquí las unidades tranquilamente como ya he dicho si veo que la serie después de tres vídeos tiene apoyo pues 35 vídeo vale en menos de 5 seguro o 5 incluido pues haré cortes y todo el rollo para que así sea muchísimo más dinámico y demás estas unidades también están muy bien colocarlas por ejemplo por aquí yo que sé vamos a colocar estas otras un poquito más adelantadas y luego el proyectil que sería el 4 un poquito más atrás perfecto yo creo que una una colocación así está bien aunque luego lo vas quizás la cambie pero bueno luego tenemos a las escaramuzadoras de gorgo que están muy bien vamos a agruparla yo que sé pues por aquí esto lo voy a agrupar ya un poquito todos más juntos estos espadachines van a ser súper interesante para ir por reta guardia y al dar ahí una muy buena carga cuánto tienen de carga 15 solo es bastante poco la verdad fijaos que el general tiene 28 no a ver es verdad que el general es una unidad tocha pero es que aún así es que estos tienen 25 también estos oplitas o sea que son veteranos también es verdad que es una unidad mejor pero bueno ya me entendéis vale vamos a poner a esta unidad por aquí también vamos a agruparla vamos a agruparlos y esto vamos a agruparlos también lo vamos a colocar aquí y agruparos vale ya estaría todo no me falta nada más vamos a darle a comenzar y fijaos que al final se han colocado aquí para embotellar lo cual vamos a tener algunos problemas y parece que avanzan con unos locos cuáles son los movimientos habrá que ver un poquito movimientos tienen flota que veremos hacia dónde se colocan y miedo me dan un poco vamos a colocar estas unidades para acá vamos a colocar esto vale esto parece que se paran podría ser interesante aún así el meter una unidad por aquí o algo no sé yo todos estos están largando lo cual a mí me mola vamos a ir moviendo nos vamos a ir moviéndonos un poco no sé muy bien qué es lo que hacen pero de momento hasta aquí ya lo podríamos mover más adelantados y perfecto aquí el proyectil está intentando dispararnos y ojo porque aquí viene muchísimo proyectil creo que sería muy interesante el avanzar ya por aquí pillar esta cavería por aquí a ver dónde desembarco van a desembarcar demasiado atrás qué pena que no desembarquen aquí lo han hecho bien lo han hecho bien bueno de momento así está guay vamos a avanzar un poco yo creo que vamos a mantener a estos dos por aquí también si me se están viniendo todos para acá así que mantener una buena defensa una buena defensa y creo que va a ser muy prioritario vamos a hacer esto y no lo vamos a colocar ya así y fijaos aguantamos y perfecto aquí estamos ya aquí las jabalinas y demás deberíamos darle a estos la verdad pero bueno yo me estoy empezando a gobiar un poco con tanta unidades la verdad estos deberían irse para acá lo estoy haciendo bastante mal pero bueno una caballería la caballería que se me ha olvidado completamente vale aún así vamos a atacar y esto se van a ir por aquí ya bien por aquí tenemos estos honderos y demás que se van a poner por aquí el proyectil creo que también se va a poner por aquí al final en más vamos a agrupar vamos a agrupar los todos y nos colocamos así vale vosotros si atacáis mejor porque así así funcionará guay vale vamos a avanzar estos pentastas creo que se van a quedar por aquí parados una de nuestras unidades se ha quedado sin munición vale perfecto cuál es esta unidad si está es vale ya podemos ir por aquí podemos atacar por ejemplo podemos avanzar también qué problemis vamos a irnos por aquí vamos a disparar todos hacia el general y aquí necesitamos movernos o algo vamos a intentar ir por detrás y aquí ya vámonos 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 la caballería mía él está muerto está no sé ni dónde están a unos plantes con los de alcance y aquí venga a disparar ya al general amigos vale vamos a terminar disparando a estas unidades por la retaguardia que están dándole a toda mi caballería y vamos a tener muchos problemas vamos a perder la caballería creo en las unidades no sé ni qué son unos para atrás estamos teniendo muchos problemas y estamos muy muy parados así que venga vamos a avanzar ya pero rápido nuestros hombres están viniendo abajo si vamos a perder esas unidades sí me da a mí pero bueno atacar aquí vamos a irnos para callar estamos perdiendo estas unidades uf 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 vamos a perder todas las unidades vamos a irnos por aquí ya estos hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante estos yo creo que se pueden quedar aquí a disparar o algo los tenemos que eliminar gente es una putada pero es así vale por aquí podemos irnos para acá que es lo que vamos a hacer y vamos a intentar aguantar a saco a paco es un espectáculo vergonzante a compañeros la verdad que lo he hecho bastante mal eso es cierto o sea no hay ahí está perfecto muy bien al menos lo hemos movido eso está bien vamos a movernos ya rápido 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 se está huyendo del campo de batalla vale sí gregorio no me no me no me rayes tanto amigo vale aquí tenemos alguna unidad que se ha recuperado la además está enterita no se ha recuperado la he enviado yo sin que era por la caballería enemiga o algo no sé no sé qué he hecho aquí están reventando estas unidades bueno en fin no pasa nada unidades que eran para morir realmente aunque las he usado muy muy mal aquí al menos estamos pillando ya el punto eso está muy bien han descubierto a las unidades que teníamos escondidas que sí gregorio que me dejes en paz un poquito tío pero esto pesa no tengo caballería eso es una putada pero bueno teniendo en cuenta se supone que si esto lo ganamos y ganamos la batalla y todo el rollo aunque se hayan aunque hayan huido y demás es es victoria porque estamos en estamos conquistando así que bueno quedan 33 minutos todavía aquí estamos pillando todo y vamos a formar vamos a formar de nuevo tenemos a estos señores que se van a poner pues por aquí de momento y tenemos a estos otros estas otras que sí que se pueden poner por aquí aquí vamos a tener que hacer una buena defensa y ya veremos cómo esto esto en serio el tronco en serio vamos a por ellos vamos a quitar esto y vamos a por ellos como veis se vuelve súper agresiva la IA pero también un poco tonta no porque han ido a por esas unidades que a ver que la vía las había dejado yo realmente para luego atacar por la retaguardia ya que se me habían olvidado y digo bueno si me vienen ahora todos pues igual puedo atacar al proyectil o hacer algo porque a ver esa ya la daba yo por muerto o sea que tampoco hay hay mucho más vale vamos a agrupar al general diferente y esto ahora va a ser súper importante vamos a dejar esta zona es un poco fea ya se me ha bugueado esto como veis hay dos unidades cuando realmente hay una pero bueno es lo que tiene este juego maravilloso tenemos con estas unidades proyectil así que nada vamos a utilizarlo bien y a ver por dónde vienen de momento es que me da un poco igual por cierto flota por aquí no hay ninguna vale pues simplemente a esperar como digo si yo cortara pues haría una cosa a ver ahora mismo no pero eso lo haría en edición o algo así que por ejemplo haría esto vale por ejemplo eso como veis ha pasado un tiempo así que no sé si habéis dado cuenta pero bueno ahora están viniendo todas las unidades ojito en ojito porque van a venir por aquí vale va a ser súper importante creo que mantener este sitio por lo cual es que somos no somos nadie más que ese sitio voy a mantener este sitio porque primero porque es una esquina y segundo porque puedo rodear lo vamos a colocar ya para que disparen a ese proyectil y si vienen pues van a pillar a ver no creo que carguen no creo que carguen pero para nada luego estas unidades las voy a quitar y estas unidades ojo ojo que van por la retaguardia y tal estas unidades se van a ir por detrás también se van a poner pues por aquí por ejemplo voy a llevar también a las escaramuzadoras de gorgo para acá creo yo ahí, ahí, ahí han pillado, ahí han pillado, ahí han pillado ahí han pillado, sí señor cargamos porque no queremos perder todo el proyectil de golpe no, 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 no que os he dicho, que os he dicho que os he dicho, me cago en todo vamos a irnos para acá el general de momento no sé qué hacer con él y estos espadachines tampoco realmente creo que el general se va a ir para acá y estos espadachines se van a ir para acá también parece que por aquí pues no, no va ninguna unidad han dicho eh, el camino más corto es este pues vamos por aquí todos, ¿no? algo así parece que han que han dicho podríamos también poner a los peltastas por aquí también es cierto que los podemos poner mejor por aquí además creo que aguantarían y así no no ponemos al general y a ver si nos siguen de me cago en todo vamos a intentar llamar la atención un poco no me gusta esto eh no me gusta esto ahí, 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 ahí mucho mejor, mucho mejor vamos a intentar disparar a eso al general y estos tíos pues por aquí muy bien estas unidades ya se pueden poner a avanzar genial vamos a atacar con esta unidad vamos a ponernos por aquí y aquí simplemente que se vuelvan a colocar y disparen en los que ellos vean estas unidades no quiero hacer nada de momento además tienen armadura decente o sea que en ese sentido super guay y aquí ya podemos disparar a estos a estos no a estos a balineros pero ya muy bien a disparar a saco yo creo que aquí podríamos aguantar bastante bien y ahora por ellos vámonos genial ya está ya está, ya está, ya está a ver vosotros ¿qué hacéis? ¿qué hacéis vosotros? madre mía chaval vale, vale, vale ya está alto, alto, alto ahí, ahí, ahí vamos a ir por detrás vale, perfecto vamos a formar de nuevo que mi objetivo ahora mismo es atacar por la retaguardia vale, esas levas una ya se ha quedado sin munición genial y aquí fijaos atacamos y placa oh yeah sí señor guay, 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 guay perfecto no, 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 no esto es para atrás esto tranquilo ahora por estos y estos de momento que se queden por aquí y disparen que pueden disparar tienen proyectil aquí estamos lol aquí estamos aguantando aquí vamos a cargar y aquí pues tenemos que hacer algo nuestros hombres abandonan el campo de batalla y es disparar ya aquí ahora sí que sí tenemos que empezar a disparar ya y el general a moverlo un poquito vamos a disparar aquí a saco paco tenemos que ir a por estos pero ya y estos que se coloquen un poquito más aquí tranquilos esto es un poquito más para adelante y fijaos cómo van a empezar a caer estos tíos estos tíos hay que tener mucho, mucho, mucho mucho cuidado mucho, mucho, mucho mucho cuidado vale, esto estamos aguantando ahí y estas unidades como veis van a caer y caen ¿no? ¿caen o no caen? ¿caen o no caen? caen caen ya está suficiente no disparen más suficiente que me gastáis la munición vale aquí estamos teniendo problemas pero aquí ya uno por ejemplo puede ir para acá y atacar hacer ahí una especie de cuello de botella y bueno realmente todos ya están uff esto va a ser muy complicado ganarlo esto va a ser muy complicado ganarlo gente muy 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 complicado ganarlo me da a mi entramos ahí a matar unas cuantas bajas que nos hemos hecho y aquí creo yo que podemos ya incluso avanzar por aquí vamos a llevarnos quizá unos peltastas por esta parte porque me veo yo que esto no esto algunos van a caer venga cojones pero no me jorobes tío no me jorobes hombre aquí vamos a maldito proyectil maldito proyectil de los huevos esos arqueros en fin aquí estamos ganando como vamos estamos sin resuello y aquí estamos sin resuello también un momento podemos venga 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 vamos a disparar aquí también ahí está disparamos aquí ok aquí está cayendo ya una ya una unidad y aquí de momento vamos a empezar a atacar vamos a darle aquí un poquito de tal aquí esta unidad pues se está pillando es lo que hay o sea no hay mucho más y esta unidad ya se puede venir también para acá aquí vamos a disparar ya a los tontos estos honderos o sea que todavía tienen bastante más estos honderos estaría mejor el disparar porque nos están haciendo mucho 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 dañito esta unidad que se vaya para atrás un poco la verdad estos que pillen un poco el látigo y estos que se vayan ya por aquí y esto igual una de nuestras unidades se ha quedado sin munición vale 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 a disparar vamos a atacar aquí no podemos hacer mucho más y estas unidades se van a quedar por aquí haciendo el tonto el gamba vale aquí vamos a ir por detrás ya perfecto y aquí creo que con estos espadachines mejor vamos a ir para atrás y estos pues a perseguirlos no hay mucho más que que añadir vamos a cargar vamos a utilizar el látigo que lo que hacía era mejorar la la fatiga penalización de fatiga pero ya estando cansado lo ve está fresco así que guay al final conseguimos más o menos la victoria no gente aquí son peltastas así que esto nos viene bien y bueno pues pues eso estupendo aquí podemos disparar por la retaguardia un poquito es más ya huyen continuamos para intentar bueno reventarlos a todo que es un poquito innecesario realmente pero bueno ya me entendí pero por pillar un poquito de proyectil eso sí que podría estar bien así que nada vamos a enviar al general por ahí voy a hacer que le caiga una piedra y me lo cargue yo sin querer bueno pues primera batalla gente primera batalla que jugamos primera batalla que jugamos y no solo así también lo hacemos de forma manual así que nada terminamos de disparar nuestras unidades se ha quedado sin munición ok me falta esta 209 venga venga avanza avanza me da igual esperar un poquito aunque claro tienes un montonazo de fatiga así que bueno venga amiga ahí está estupendo pues ya podemos finalizar bastante bien finalizamos batalla a ver bastante bien se podría se podría hacer mejor yo no soy aquí un pro pero ey ey el resultado ha sido positivo así que guay 2600 contra 3700 nos ganaban por 1100 así que ey no está mal hemos matado a 2700 y ellos nos han matado 1500 o sea que nos quedan 1100 y bueno hemos perdido a muchas unidades mercenarias y a otras no mercenarias pero eh esos peltastas han sido muy buenos como veis si hubiesen flanqueado más el enemigo yo creo que nos hubiesen ganado vale así que nada nos hemos cargado a los centauros por completo flipad bueno realmente por completo creo yo que no simplemente que lo pone así porque ahora esto lo obtenemos placa placa y placa si señor hasta luego y el apetra es nuestra si señor captura un asentamiento más 1250 y los nosos es la primera facción destruida incrementar rango este dirigente caballero esto se está grabando todo vale este dirigente caballero hace gala de una gran experiencia galeno nuestro general vámonos con él para darle y otorgarle uy esto me interesaría en un futuro de momento se desbloquea en el rango 4 así que vamos a irnos a esta otra porque por aquí la verdad es que no es que me interese mucho la verdad que galeno no tiene cosas así que me interese del todo esta sería tampoco madía la moral en defensa solo esta mira esta está bien más o menos pero a ver a mi me interesa más algo en plan que me sirva para luego atacar o sea por ejemplo este este estaría bien este estaría bien y esto más menos 5 la penalización al orden público y más 3 la diplomacia con todas facciones esta también está bien pero es rango 5 todavía queda y por aquí que tenemos tenemos esto que me gusta y tenemos valiente uh brillo renovado eso está muy bien el brillo renovado es el clave es bastante clave la verdad más 2 de rango de experiencia todos los reclutas tal no sé yo me iría eso a pillar a intentar pillar esto en un futuro y a pillar esta rama también esto de momento tampoco es que me interese aunque nos movemos muy lento pero bueno le damos esto y aquí pues esto sí que sí más 5 los daños de arma por todas las unidades con lanza o o o sí ya está es que no hay más vale tendríamos que reforzar y era pedra sí o sí así que vamos a cambiar esto a muelles lo más seguro vamos a ver un poquito también las las diferentes vale las diferentes cosillas que tenemos que sería fijaos vamos a fijarnos en la guarnición que nos ofrecen dos jabalineros y dos honderos lo cual a mí no me mola nada esto nos da ojo dos hoplitas espartanos y dos jabalineros ese me mola mucho más este obviamente no que son solamente dos levas y o sea dos jabalineros y este lo mismo o sea que el que más me interesa es este pero que pasa que quita muchos alimentos pero si alguien si algo quieres algo tienes que perder o algo así no me acuerdo como se llamaba en fin que nos ponemos esto sí exacto porque este no era y son tres mil son cinco turnos es un huevo a ver espérate 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 yo creo que tampoco es necesario teniendo aquí a tres unidades realmente realmente necesario necesario no es y aquí tenemos orden público aquí tenemos asentamiento mercantil yo creo que realmente no es necesario cambiar esto eso sí nos da mucha comida pero no tenemos nada de orden público por lo cual tenemos que ir pero ya a por Atenas para que en Atenas podamos pillar un montonazo de orden público porque si no pues van a surgir la locura gente es lo que va a surgir tenemos seis mil de dinero así que de momento de momento tenemos que eliminar estas unidades ¿por qué? porque fijaos fijaos lo que ganamos 525 y al eliminarla boom mil quinientos o sea más mil prácticamente por lo cual nos viene fenomenal estas unidades las voy a dejar esta creo que la voy a eliminar de momento no la veo tan necesaria aquí nos vamos a quedar un tiempo como veis esto ha aumentado negativamente aquí creo que en un turno no llegan por lo tanto vamos a reclutar una más de escaramuzadoras de go epa este tío no tú no chaval que tú eres tonto aquí estás amiga mía y ¿qué más mejoramos? bueno pues ahora mismo el nivel 3 todavía le quedan dos turnos así que tendremos que esperar para ello tenemos unidades que son dos piqueros periecos que a ver aguantar y tal está bien tienen muy poca defensa así que como le flanqueen un poquito ya empiezan a morir pero bueno al menos con la formación y tal pues pueden aguantar creo que estas unidades son bastante buenas para eso para para cargar y demás así que vamos a pillar un poquito no sé no sé si pillar un piquero más y luego quizás dos unidades más de aquí por ejemplo de momento voy a pillar eso cuesta todo bastante por cierto ¿cuánto cuesta esto? 1800 porque habrá que pillarlo habrá que pillarlo ¿dónde? en Esparta o en Atenas hombre pues Atenas está bastante bien como veis así que quizás lo pillo aquí pero todavía queda como digo todavía queda bastante y son cuatro turnos luego de mejora y encima da o sea también quita alimentos o sea que vamos a tener muchos problemas si queremos realizar algunas cosas esto también lo podemos cambiar esto quita menos uno y esto menos uno así que realmente el problema no es ese aunque podríamos cambiarlo a esto para pillar honderos y lotas honderos y lotas no perdón honderos y lotas como guarnición pero lo suyo sería arqueros y lotas que bueno tampoco es que sean increíbles así que en fin la siguiente mejora ya te da ojo honderos de rodas los cuales tienen ya recarga y esto ya sí que me gusta ¿qué pasa? que al pillar esto pues menos tres a los alimentos así que sería un poco problemático también es verdad que podemos esto mejorarlo al nivel tres este a lo mejor Atenas ya lo tiene al nivel tres por lo que sea y luego cambiar este al de al de ondas que pues da menos tres alimentos en vez de menos cuatro pero aún así es todo muy negativo y como digo esto no lo quiero quitar por el tema de que quiero que esté bien guarnecida la ciudad ya que si perdemos esta ciudad por lo que sea porque venga Rodas Efes Efeso o la propia Atenas porque haya sobrevivido con una tropa de con un general de por mar o un almirante y venga y Herápetra lo vamos a tener chungo o sea y por eso mantengo ahí al general y todo estamos perdiendo mucho dinero de momento pero es lo que hay así que nada finalizamos turno y vamos a ello estoy helado espero que el volumen también esté bien que no lo he mirado por cierto pero se supone que está bien y bueno de momento la campañita ey está siendo bastante interesante estamos teniendo ahí dificultades no demasiadas pero las tenemos a ver no demasiadas porque creo que lo estoy haciendo más o menos bien esta facción te ha declarado la guerra Macedonia no te voy a decir nada para que mira Macedonia se me ha unido no quiero pedir nada a nadie para que luego no pase nada por cierto a Macedonia muy pronto mira las Tecmoforias eso está genial porque más 4 orden público y más 25 la riqueza durante 4 turnos eso está muy bien porque fijaos que ahora tenemos 13 lo cual es muy positivo antes teníamos mucho negativo porque habíamos conquistado una ciudad pero bueno lo dicho es el momento para empezar empezar a pillar zonas e incluso yo creo que sería el momento indicado para alargarme ya de aquí gente no me voy a alargar más tarde voy a dejar que esto se asiente es más podemos podemos reclutar aquí a un general no creo que todavía no puedo una flota si pero quien quiere una flota no me gustan las flotas gente brundisim podría ser interesante ir a Roma no pero bueno ya veremos ya veremos cuando saltamos a la mar vale falta un turno vamos a finalizar pues así y en un turno Euristio Euristio que es aquí el Adalí imagino el héroe el cual pues vamos a seguir mejorando esto como digo este es muy importante y me debería ir ya tío a ver aquí no hay ninguna embarcación por lo tanto el llegar aquí yo lo vería y podría volver así que de momento lo que voy a hacer es irme para acá porque aquí son tantos turnos bueno me voy para acá se supone que en dos turnos o tres llegaría esto sigue estando positivo en ocho como veis no hay ninguna tropa enemiga así que guay vamos a finalizar turnos y como veis estoy manteniendo el dinero bastante bien no estoy creando mucho ejército aquí un poquito por el tema de que Piro pues puede venir en cualquier momento y también porque estas unidades luego van a pasar a este general que va a ser el Tocho que va a atacar a Atenas y antes seguramente le vamos a dar a ofrecer la guerra a Macedonia ya que creo que era una misión y nos daban como dos mil así que como Esparta va a ir a por todo pues pues eso has completado un avance tecnológico esto te da la ventaja sobre tus rivales un avance tecnológico muy importante vemos por aquí echamos otro vistazo no hay nadie así que genial vámonos por aquí vamos a ver un poquito como está la buena de Egipto la cual sigue sin poder comerciar no sé muy bien por qué pero vemos que Egipto ya no importa nada no importa ya no importas Egipto me refiero a que eso lo ve por ejemplo aquí le estamos nosotros dando mármol que sería export o sea claro ellos importando y nosotros exportando vale pues necesitaríamos una alguien que exporte pues eso o que produzca ya sea exportar o producir me da igual que produzca hierro eso va a ser muy importante en el futuro vale aquí ya podemos pillar unidades tochas bueno eso de unidades tochas ay no perdón nada de unidades tochas lo que podemos hacer es barraca de hoplitas que se me ha olvidado peña vale ya lo tenemos en cuatro turnos estará construido bien ahora lo que os comenté en el capítulo anterior nosotros ya esto lo necesitamos ojito porque el mantenimiento de los mercenarios me da igual esto esto si es interesante y esto también lo que pasa que la son muchos turnos y a priori pues no merece la pena en cambio esto esto ya si que merece la pena así que es lo que le vamos a dar ahora mismo luego tenemos también esto que también merece mucho la pena vale menos uno al tiempo aguantado ante un asedio enemigo doble en asentamiento o sea que ellos no aguantan menos vale esto sería muy muy importante más que lo anterior creo yo luego menos 40 las pérdidas por desgaste al lanzar un asedio este también va a ser importante al igual que este estos dos van a ser muy muy prioritarios ya que vamos a estar lanzando muchos asedios y todo el rollo creo que más este que este porque nosotros vamos a hacer un asedio y vamos a estar a lo mejor un turno solo no van a estar muchos turnos por lo cual nos vendría mejor esto y en un futuro pillar esto otro bien en cambio en economía dijimos que nada y aquí dijimos que la biblioteca era interesante la biblioteca no sé qué es lo que nos ofrece es que no puedo mirarlo por desgracia ahora mismo esto no deba orden público a todas las provincias y nos quitaba corrupción ¿qué es la corrupción Pablo? bueno pues las provincias tienen cada sector pues tiene aquí todo tiene lo que vienen siendo los impuestos los esclavos y demás tenemos también nuestra política que de momento pues estamos protegidos durante 8 turnos me gustaría que no hubiese ningún problema con esto porque la verdad es un coñazo y los demás son dinastía de los euripóntidas así que bueno de momento podemos garantizar la lealtad pero parece que están bastante bien dentro que cabe el nivel de dificultad hace que tenga un menos 25 porque lo estoy jugando en muy difícil y nada set de poder menos 10 y lo demás pues pues eso el set de poder quizás se quita ahora lo negativo porque atacamos a Atenas no lo sé vamos a ver un poquito los objetivos ya de paso contra dos provincias de momento si pillamos Atenas tendríamos una provincia y nos faltaría pillar por ejemplo Macedonia que sería Pella, Larisa y Apolonia o sea Pella estas tres lo cual sería muy interesante sería muy muy interesante fijaos que Macedonia tiene Polpudeva y también tiene Epidamnos o sea que han eliminado a la facción de los de los Ardiaeos si no me equivoco aquí estaban los Ardiaeos los Ardiaeos que aparecieron en el primer capítulo aquí diciendo hola que hago pues igual es porque los habían echado de aquí los Macedonios ya os dije que la facción me gustaba aunque era una puta mierda en cuanto a unidades pero bueno caballería era caca y proyectil era muy caca o sea para jugarla online tenían muchos oplitas y los marineros y lirios eran muy chulos eso sí es verdad vale una vez dicho esto como digo objetivos tenemos Atena una forjar una alianza defensiva militar con esa facción luego domina esta facción convirtiéndola en tal lo haremos y luego Macedonia entra en guerra con la siguiente facción entra en guerra o sea en guerra en cualquier momento y entraremos en guerra cuando pillemos Atenas seguramente así que pero antes vamos a intentar hablar con Atenas que estamos muy felices y decirle hola tú quieres una alianza militar no lo quieres quieres un una alianza defensiva tampoco lo quieres y si yo te pagara no sé llámame loco unos 2500 porque estoy super loco pues parece que no parece acceso militar no chaval bueno acceso militar quiere pues alianza militar baja lo veis es que nada tío es que nada acceso militar si que quiere o si que le interesa pero oh le podemos decir ojo ojo le podemos decir acceso militar y que nos den dinero no bueno pues nada cuando nos pidáis cuando nos pidáis yo lo de la alianza es que claro una cosa perdona que piense tanto lo ve esto se cortaría en los vídeos otra cosa aliado defensivo vale cuando vayamos a atacar a Atenas le daremos la guerra a Macedonia vale y a ver si Atenas se une con nosotros o se une con Macedonia si Atenas se une con nosotros entonces la dejaré viva por el momento para intentar hacer lo de los objetivos y todo el rollo simplemente eso vale de momento vamos bien esta vale ok 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 finalizamos turno esto esta en 8 positivo genial así que por el momento esta bien ademas os tengo una sorpresita mas adelante de un mod de generales que bueno algunos ya conoceran que es una cheta dura pero a ver una cheta dura porque es como si fueran 3 unidades realmente en una pero bueno hay que chetarse un poco en estas dificultades y poniendo también la IA un poquito mejor infamia oh no menos 5 la influencia oh no eso no mola vamos a ver que le pasa a este señor un joven miembro de una familia rival se está ahogando en grandes deudas quizás podemos sacar provecho de semejante situación chantajear exigir un en grandes deudas quizás podemos sacar provecho pero yo no quiero sacar exigir un soborno ningún hijo quiere que su padre se entere de sus errores nos pagará una gran suma por nuestro silencio a ver vamos a ver si se está ahogando en grandes deudas yo creo que lo tiene chunco ¿no? chantajear a su familia pero luego dice el texto no informar a su familia sería una imprudencia por nuestra parte seguro que nos lo agradecen pues sí a ver si lo chantajeamos ¿no? si decimos oye que tu hijo está tal y luego lo de irse de la lengua pero con la familia eso le va a sentar fatal no hacer nada no vamos a chantajear a su familia por lo que dice ¿vale? por lo que dice que parece que va a ser positivo y por lo tanto esto aumentará ¿vale? de a 3 veremos como aumenta a ver si aumenta bien vamos a colocarnos así a ver si podemos llegar aquí ya ¿vale? genial pues nada esto ya está en 10 positivo próximo turno vale cuidado cuidado con rodas porque se acerca por aquí curiosamente y rodas aquí con rodas estamos en guerra flipa lo vale pues es hora de sacar a no que no puedo sacar al general que os comento porque no puedo vale pues vamos a tener que matar a un general el general indicado va a ser este que no hace nada que este es ario tío este me mola este me mola tío joder tío que 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 mierda todo ¿no? es que tienen muchas unidades tienen muchas muchas unidades y como veis nosotros no podemos reclutar ninguna me cago en panini chaval mira que me ha entrado el miedo gente me ha entrado el miedo así que lo que vamos a realizar es lo siguiente ario compañero vas a morir sí vas a morir vamos a darle todas las unidades que tenemos de aquí hasta aquí toma top a ti y este que se desjubile ario colega hasta luego seguro y vosotros pues mira ya de paso os ponéis así y llegáis hasta aquí y esto se pone super positivo vamos super no 11 pero se va a poner ahora más ¿por qué? porque vamos a reclutar aquí una fuerza que va a ser que va a ser quien por ejemplo este candidato dinastía a ver a ver a ver nosotros tenemos una facción que es esta que es la dinastía ajiada ajiada vale pues vamos con esa dinastía por ejemplo yo que sé que no hagan mucho ajiada 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 vale creo que son vale mejor vamos con esta con la eurípeda esa reunir ejército y fijaos las diferentes que tenemos tenemos a este a este a este a este este no veas en el ataque que mete chaval y tenemos por supuesto a los 300 así que si voy a mantener a este que como digo es una chetada pero lo voy a mantener y así nos sirve para ello también es verdad que creo si no me equivoco que nos cuesta 300 si mira justamente nos cuesta 300 de oro así que nada podemos finalizar turno esto se está haciendo si muy bien al menos no me quita al menos no me quita orden público la mejora y de alimento vamos muy bien gracias a esto y a esto otro esto lo podríamos cambiar eso también te digo porque son 4 orden público y realmente realmente no me interesa tanto vamos a a quitarlo para poner un culto de esos que aunque ganemos un poquito menos de dinero creo que va a ser mejor porque si ponemos un altar a los dioses el altar hacia Kratos por ejemplo no no está en el juego ahí han tenido un problema histórico importante su exigencia ahora no piense de 100 eres tonto o que pasa vamos a exigirle pago a ellos subnormal ah que que quieren tú eres tonto mira lo que daba amigo exigir pago o sea me está diciendo que el máximo que tienen son 2000 no no vamos a bajarse anda a ver si cuela pues nada no os interesará tanto amigos tienen muy poco dinero tienen 2000 y pico ojo que con 2000 y pico pueden pillar un huevo de unidades ahora y atacarme porque se han enfadado así que ojito que os dije gente que os dije pues nada tendremos tendremos otra batalla y voy a guardarla lo vamos a dejar por aquí porque va a ser madre mía están todos plateados tío pero que cojones y además son oplitas tienen basta oh y no tengo caballería ah no si tengo dos de caballería menos más de guarnición y fijaos que todavía se estaban recuperando madre mía esto va a ser muy ostras chaval que coñazo esto va a ser una batalla complicada creo yo confiemos en el general la verdad debería haber pillado quizás algunas unidades pero bueno lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado llevamos 50 minutos próximo capítulo capítulo 3 intentaremos aguantar hierápetra será una batalla de 20 minutos o por ahí épica e iremos a lo mejor quizás a por Atenas o seguramente a por Epiro a por Epiro iremos casi seguro en el capítulo que viene si todo va más o menos bien y también lo más seguro es que le lancemos la guerra a Macedonia y con Atenas todavía no sé muy bien qué hacer si cargarmelos o no yo diría que sí por el tema de pillar una provincia completa y todo el rollo así que nada espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo y si queréis ver esta épica batalla en el próximo capítulo la veréis un saludo y hasta más ver adiós un saludo un saludo un saludo